Transcurría la noche del martes 29 de septiembre, cuando un joven descalzo, con apariencia de indigente, pasó caminando por la calle de Antonio Torres, en el municipio de Zapotlanejo, justo frente a una típica senaduría. En este establecimiento se encontraba el doctor Gonzalo Alcántara Baena, director médico de la Delegación Cruz Roja Mexicana de Zapotlanejo, quien se percató de aquella persona que deambulaba. Afuera del restaurante donde estábamos pasó un muchacho descalzo, y yo al verlo dije yo, este muchacho no es indigente, fue lo que más me llamó la atención porque venía descalzo. En la experiencia que tenemos aquí en la Cruz Roja, la gran mayoría de los indigentes viene con los pies muy quemados del sol, y muy oscuros y todo eso, pero este estaba muy güerito, dije yo, este no es un indigente. Le pagué la cena a mi hermana y le dije, yo voy por él. Dice, pues tú te vas, y se fue ella por su lado y yo por el mío. Alcanzó a este muchacho y le dije que sí quería unas sandalias, porque venía descalzo y me dijo que sí. Entonces le dije, regrésate, vente para arriba, y sí lo hizo, fue por ellas. Y cuando se las di, le dije que sí quería cenar y me aceptó la cena. Al momento de estar cenando, este joven trataba de recordar datos, pero lo único que atinó a hacer fue escribir un teléfono que no era preciso, y a escribir su nombre, Alberto Montes de Oca, que no coincidía con su credencial de lector. Mientras cenaba, Gonzalo Alcántara logró grabarlo y subir el video a la red para solicitar ayuda y localizar a sus familiares. Este joven se encontraba golpeado, como indica el propio Gonzalo Alcántara. Estaba desorientado, estaba confuso, me dijo que se llamaba Alberto Montes de Oca. Golpeado. Golpeado, estaba con, para mí es fractura de la órbita, ya sea aquí inferior o aquí de lado, el ojo lleno de sangre, y yo le pregunté que si le habían golpeado, que se lo habían robado, me dijo que no recordarán. Su nombre real es José Carlos Montoya Lozoya. Después de la cena, fue complicado para Gonzalo Alcántara seguirle el paso, ya que no logró convencerlo de que durmiera en la plaza principal del municipio, bajo la custodia de la policía local. Al día siguiente, y luego de que Gonzalo subió un video en las redes sociales, donde se aprecia al joven cenando, comenzó a recibir llamadas de posibles conocidos de esta persona, y posteriormente de amigos, pero había un problema. Tenía que encontrar a José Carlos. Anduve buscándolo por las orillas de Zapotlanejo, y ahí es donde me entra la primera llamada, que ya lo habían identificado, y que me iban a empezar a llamar, y que sí era gente de Chihuahua. Entonces yo dije, pues me van a empezar a hablar, pero yo no sé dónde está. Entonces, caminaba cinco metros en mi moto y me entraba otra llamada, y en eso fue la mamá de él. Y me, pues llorando, estaba muy preocupada, que sí identificaba a su hijo, y que por qué estaba golpeado, que por qué él me puso indigente, que por qué le dije, señora, no, desconozco muchas cosas. Y ella me preguntaba, ¿dónde está? ¿dónde está? Le digo, no lo sé. A los policías de afuera de la comandancia, les empiezo a explicar, y nadie, nadie supo. Pero pues habló un poquito fuerte, y como que alguien de adentro escuchó, y sale, sale el juez municipal, el licenciado Javier, y me dice, ¿estás buscando al indigente de Chihuahua? Y yo, ¡ah, caray, ya tiene título, ¿no? El indigente de Chihuahua. Y le dije, sí. Dice, pásate, aquí lo tengo. Y yo dije, gracias a Dios, que sí está aquí. Y me pasé a identificarlo, y le dije que sí era él, y que lo estábamos buscando, y que sus familiares ya lo habían identificado. El joven había sido rescatado por elementos de la policía, al percibirlo caminando sobre la autopista con rumbo a Guadalajara, otra vez descalzo, y con las sandalias en las manos. Decidió llevarlas así para que no se le desgastaran. Una vez localizado, amigos que vivían con él, viajaron de Zapopan a Zapotlanejo para reconocerlo. Y le dije que se metiera a bañar, se cambiara, y le dije, y te voy a inyectar para tu cerebro, darte medicamento, y él, pues su frasecita, ¡bah! Pues, ¡bah! Pues, ahora ya al baño. Y se bañó, se cambió, se puso roción buena, se puso... O sea, es un chavo bien, José Carlos. Y con los compañeros que convivía, puros chavos bien. Posteriormente lo llevaron a Zapopan, donde comió, se bañó, se cambió de ropa y agradeció a Gonzalo y sus amigos por haberlo rescatado. Sus amigos, que viven con él, revelaron que salió hace más de una semana con tres maletas, con la intención de viajar a Chihuahua con su familia. Algo sucedió en el camino, que José Carlos apareció tres días después en Zapotlanejo, descalzo, con un golpe, y ropa que no era suya. Para Gonzalo Alcántara, un médico de trayectoria en el municipio, la sensibilidad que ha desarrollado en la Cruz Roja como médico para identificar a personas indigentes o en situación de calle, fue clave para lograr que José Carlos llegara a su destino. Esta historia tuvo un final feliz. Yo tenía una acorazonada de que él no era indigente. Y sí, me dio esa acorazonada. ¿Y qué me deja a mí todo esto de que... Pues no nos vayamos siempre por la finta. No nos vayamos por la finta, el exterior, la ropa. Tengo las fotos de hace ocho, diez días, cómo estaba él viajando con amigos. Y me dice que... ¿Qué me deja todo esto de que siempre hay que ayudar, hay que fomentar esto, esta cultura de apoyar a la gente? Pudo haber sido yo, pudo haber sido un familiar. ¿Y cómo nos cambia la vida de estar bien a súbitamente estar mal? Señal informativa, Edgar Olivares González.